Hola chavales, hoy estoy con otro capítulo donde en el bronce está el oro, hoy estoy con un jugador joven, también de 22 años, de la liga PPPA, de la Almería, su nacionalidad es de Burkina Faso, creo que bastante los conoceréis, es Zongo, con 61 de media, y bueno, vamos a repasar lo que viene siendo sus características, ¿no? Bueno, empezamos por el ritmo, es un jugador que destaca por ello, ¿no? También es un jugador con bastante fuerza, que le ayuda también para realizar buenas diagonales, que por lo que he probado hace muy buenas diagonales también, es de 56 de tiro, que a lo mejor podría ser un poco más, pero por la potencia de disparo que tiene, pero no es un tío para tirar disparos lejanos, ¿sabes? Y fíjate en su pierna mala, que tiene dos estrellas, así que no es un tío para tirar desde fuera del área. Tampoco es un jugador que defina muy bien de cara a portería, sino que es un jugador que en su tiro destaca por la potencia, por nada más, básicamente. Después, su pase. No se le suele notar el pase, siendo un punta, pues tampoco se le suele notar, ¿no? Siendo el último en ataque, tampoco se lo ha notado mucho, así que no creo que se lo notéis tampoco vosotros. Es el 62 de regate, su agilidad y su velocidad le permite regatear bastante bien, yo creo que un poco más de lo que marca la carta. No nos vamos a ir a un 80, a un 75, pero a un 70 a lo mejor sí, ¿no? Pero no creo que se merezca ese 62, porque solo hay que fijarse en su fuerza, su agilidad y su velocidad para deducir que este jugador es uno de los mejores, bueno, de los mejores jugadores de bronce regateando. También me ha sorprendido mucho su cabeza, no va tan bien, aunque ponga ahí 89 de salto, es un jugador que va fatal de cabeza y eso que mide un 83, pero no me gusta, es que no me gusta cómo va de cabeza, es que de lo que he probado creo que ha rematado un a dos y ni siquiera han ido a puerta, no es un jugador para rematar, dejó aéreo. También me he dado cuenta su posicionamiento, como ya he dicho antes, traza muy buenas diagonales y sabe buscar los espacios entre la defensa. Y bueno, es un jugador para salir al contraataque, ¿no? Bueno, me ha recordado, me ha recordado mucho a Eto'o, de la liga, de la Barclays, vamos. No con su mismo tiro, ¿no? Ni su mismo regate ni todo, porque para mí Eto'o en el FIFA es un jugadorazo. Pero sí que me ha recordado mucho a él, la verdad. Y bueno, esto es lo que sería el jugador, ¿no? Espero que os sirva, que marquéis muchos goles con él. Que es un jugador barato. Tampoco va a costar mucho, ni tampoco va a costar mucho venderlo, si no os gusta. Porque se suele vender bastante bien este jugador. Así que, bueno, espero que os sirva y... Adiós. Adiós.